Oye lo que viene, el Magazine Zuliano Realzando nuestra guaracha a los Zulianos El Magazine Zuliano Con Germán Ferrer, oye, ¿qué dice mi hermano? Magazine Zuliano El mejor programa de televisión, te lo digo yo El Magazine Zuliano Aquí se enaltece la Zulianidad Y nuestra identidad El Magazine Zuliano Toda la música nacida en el Zulian El Magazine Zuliano ¡Sí! Amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano En esta nueva edición El Magazine Zuliano es una ventana abierta Para toda la gente que quiera el Zulia Para todos los cantantes, compositores Artistas, agrupaciones Esto es su programa Humildemente el Magazine Zuliano En el día de hoy, hablando de Humildemente Tenemos a Elie Morales y la agrupación La Diferencia Como invitados especiales En el Magazine Zuliano Ya hablando de Elie De los planes para este año 2014 Todo se haga con la orquesta en pleno Claro, claro Ya vimos Cuando grabamos la orquesta La diferencia Es una orquesta que no tiene nada que envidiarle a nadie Y esperemos que este sea el año De que Elie Morales ya se abra Por supuesto Y ojalá que volvamos por ahí Bien lejos Cantando y tocando Dios te escuche hermano mío Así es Amén, amén, gracias Aparte de eso, bueno En la radio, ¿no? En la radio También trabajando Gracias a Dios Gracias Germán Por tu invitación De verdad que Contento Como siempre De estar en este programa Muy visto Hasta donde llega la señal Del Magazine Zuliano A todos los hogares Del Zulia y Venezuela Para el mundo Bueno, como ya lo dijiste Con mi orquesta Ya son ahora en el 23 De marzo de este año Son 29 años Llevando esta criatura Manteniéndola Dándole de comer Y ya son 29 años Se dice rápido Ya son 34 años Ya para 35 años En el medio artístico Este humilde servidor Nativo del 18 de octubre ¿29 años cumple la diferencia? La diferencia en sí El nombre, la diferencia Ya son 29 años Un 23 de marzo de 1985 La hice Junto a mi compadre Víctor Antonio Ferreira Vitico Excelente pianista Mi compadre Y luego integramos A José Luis Herrada Chaui Ya éramos un trío Fuimos los fundadores De lo que es la diferencia Actualmente Ya han desfilado Muchos artistas Muchos músicos Por acá Durante toda esta trayectoria Por de 29 años Así es Elime Tocaste la tecla de la radio ¿No? Ajá Yo estoy en Sabor 106 Toda la noche Ok Al lado de Calito Sánchez El Rookie Y de Walter Locampo Y de los hermanos Ahí estamos los tres Una trilogía Casi nada Calito Sánchez El Rookie Me llamó Quiero que estés aquí con nosotros Formar parte de esta De esta sociedad El Sabor de la Noche Que bueno Defendiendo siempre La Guaracha La música tropical ¿No? Pero Vos estás en Eclipse Todas las mañanas De 8 a 10 de la mañana En Eclipse 88.3 FM De lunes a viernes Facturando un realero No Bueno Facturando los 13 Locutores que estamos allí Porque yo te copio Y tenés como 38 Sí Aproximadamente entre los 3 Pero ahí la ganancia La ganancia se la lleva Edgar Padilla Ese es el que se lleva Todas las ganancias Porque es el que brinda El desayuno Todas las mañanas Ese es mi hermano Edgar Padilla Sí Bueno y de verdad Que me alegra Que estés En Sabor 106 Al lado de Walter De los Campos Y Carlito el Rookie Mi hermano querido De lo cual Mi saludo Mi respeto Mi cariño Excelente Excelente persona Excelente músico también Desde mucha trayectoria Ok 29 años de la orquesta La diferencia Cómo no Claro Yo pienso que ya te toca Se dice rápido hermano Te toca Creele Morales Que este es el año La diferencia Este año Y el que viene Y todos los que vengan Siempre Hay juventud Te veo enérgico Siempre Siempre Hay que mantener Siempre Así de bye Tienes que tener La frente en alto Todo el tiempo Porque la mejor picardía Siempre es pagar Y de verdad Que yo soy un hombre Pues no tengo enemigos Lo que tengo Me sobran los amigos No tengo reales Pero tampoco tengo deuda Cobre no tengo Pero bonito Siempre me mantengo Bueno no Germán De verdad que No ha sido fácil Muchos años Dentro del arte Desde que me inicié En la música En los años 80 Viendo a mi papá cantar Eli Morales Padre Mi padre Mi hermano Y mi amigo La memoria A la gente Que observa El magazine Zuliano De unos temas Éxitos de tu padre Imagínate Miren que vengo Amigo Amigo Yerebita 10 de enero Cumplió 69 años Mi papá Y Dios me lo tenga Por unos 40 años más Porque ese ha sido Mi todo Mi ejemplo Mi música Por aquí hijo Siempre el consejo De todo padre De verdad que Yo amo a mi padre Yo amo a mi padre Y ojalá Todos los seres humanos Amaran al padre Por supuesto Y a la madre Como tiene que ser Yo soy un amigo sincero Mentil caballero Y me gusta cantar Y soy amigo del amigo Y del amor Ya les digo No me puedo quejar Yo soy un amigo sincero Mentil caballero Y me gusta cantar Y soy amigo del amigo Y del amor Ya les digo No me puedo quejar Vivo la vida Sin molestar Hecho pa'lante Sin protestar Busco el dinero Para vivir Y lo que quede Pa' repartir Tengo mujeres Con quien gozar Pero solo una A quien amar El que me ayude Lo ayudaré Y al que critique Perdonaré Porque así soy Yo soy yo 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 Claro Pedro Juan Meléndez En Barranquilla La Redosa Ayombe Yo soy un amigo sincero Mentil caballero Y me gusta cantar Y soy amigo del amigo Y del amor Ya les digo No me puedo quejar Oye Vivo la vida Vivo la vida Sin molestar Hecho pa'lante Sin protestar Busco el dinero Para vivir Y lo que quede Pa' repartir Tengo mujeres Con quien gozar Pero solo una A quien amar El que me ayude Lo ayudaré Y al que critique Perdonaré Porque así soy Yo soy Yo soy Porque así soy Yo soy Yo Porque así soy Yo soy Yo El Magazine Zuliano El Magazine Zuliano El Magazine Zuliano Sabroso llegar al pueblo Donde una nace Y encontrar al viejo amigo Eso me place Tomarme unas cervecitas Allá en la esquina Y enterarme de los chismes De la vecina Y si la rama de mango Que toleraba Que le quebrara sus ramas Cuando trepaba Elevar un papagayo Con aquel viento Que tú estés, tú estés, tú estés Porque yo vuelvo Sabroso Mi pueblo Sabroso Ay, lo que quiero Caramba Sabroso Ay, su gente Su caracho Sabroso Su aguardiente Sabes que sabroso Comerse una mando Con empanada Un fororo Y bien Continuamos El Magazine Zuliano Disfrutando De la orquesta De Lee Morales La Diferencia Allí en pantalla Esta orquesta Que no tiene nada Que envidiarle A ninguna orquesta A nivel nacional Porque tiene el swing Tiene el sabor Tiene este hombre Que es un cantante De los mejores Del estado de Zulia Gracias hermano Y bien Este es el año De La Diferencia Por supuesto hermano Gracias a Dios Con este nuevo trabajo Y el que vamos a realizar Por ahí en junio Julio Ya estamos Escoyendo los temas Ernesto Guerra Y este servidor Para hacer la nueva producción De temas inéditos Cacún Cacún Viene siendo como el director Sí Bueno Prácticamente El arreglista Y director Cuando no está Adolfo Tellería Dirige la orquesta Cacún Ernesto Guerra Mi compadre Y tenemos muchos años Trabajando Yo creo que desde el disco Desde El Hueso de María En adelante Que en ese disco Hace ya 9, 10 años atrás El Hueso de María Donde está Caleña Que grabó como invitado especial Ese tema Pedro Soscú Machado Lo grabó conmigo Pedro que se abrió Sí por supuesto Al tiempo Después de dos años Ya él se abrió Con su propia orquesta Y está trabajando Saludo para Pedro Y bueno Hay que desearle bien Siempre A él Y a todo El que haga una orquesta El que haga una agrupación A veces No es fácil Tenerla Lo difícil es Mantenerla Por tantos años Ahí está el detalle Mantenerla La constancia Claro la constancia Lo que hace la diferencia Ahí está la diferencia Son 29 años casi hermanito Y se dice rápido Pero aquí estamos De verdad que bueno Preparando Como te estaba diciendo En la nueva producción Donde vienen temas inéditos Viene un tema De Oscar González Navideño De mi hermano El Coquimba Oscar Martín González Mi hermano Así es Un tema navideño Vienen otros temas Sorpresa Para junio, julio Estaremos preparando Ese nuevo trabajo El mismo Hace el esfuerzo De grabar Ese trabajo Que tienes ahí Ese trabajo Que tienes allí En la mano Tienes este trabajo Y tienes otros por allá Del pasado Correcto Que sucede Que esto Esto es un esfuerzo Un trabajo Un gasto Que genera Una inversión Claro Inversión Luego que Llega esto A tu mano ¿Cómo está La radio? ¿Hay apoyo De la radio Zuliana? Siempre Para que Si hay apoyo Siempre Háblame De El mismo Que suena De radio Si suena La huaracha La música tropical Zuliana En las estaciones De radio De Zulia Te voy a hablar Con el corazón En la mano Germán Y No me jacto Pero yo siempre He sido Un hombre Transparente Y siempre Ando por la línea Del centro Como me enseñó Mi padre Siempre Que no te señalen Hay muchos Que señalan Pero bueno Al que le Al que le quede El fluke Se lo pongo Pero de verdad Que esto es sacrificio De muchos años De muchos años No solamente Estas dos producciones Que son las dos últimas ¿No? Son muchas producciones Aparte De los que grabé Con Newman Medina Con los másteres Con los másteres Y pare usted De contar Por muchos años Los bravos De Luguito Los duendes Los duendes De Franklin García Mi compinche Mayor Mi hermano Que acaba de salir Nuevamente Con su agrupación Los duendes Nuevamente De saludos Para Franklin García En fin Emisora Nosotros nos mantenemos Siempre Chequeando Chequeando la radio Claro Eclix se apoya Siempre Siempre Hay una No es porque Trabajas allí Porque hay una excelente Programación En esa emisora La otra es Metropolis El programa de Ennio Trujillo Y Daniel Medina Apoyan muchísimo Siempre apoyan mucho Al talento Saludos a Ennio Y a Daniel Saludos Saludos Mi hermano Y a Daniel Medina Sabor 106 Ramón Bolívar Una persona A la cual quiero mucho Un caballero Mi hermano querido Que siempre Me ha apoyado Siempre Hay un programa llamado Guarachando Que hace Adolfito Echoa Adolfito Echoa Casi nylon Nuestro pana querido Y cuando estaba Orlando Sánchez También Me apoyó muchísimo Y me sigue apoyando Donde esté Llevo tres Llevo tres Está Galáctica Una emisora Creo que es comunitaria Pero háblame De emisoras Bueno Esa Galáctica También pone El género musical Tropical Bailable Está Otra emisora Comercial Comercial Está Chicken Quireña 90.9 Reinaldo Cubillán Mi saludo Mi respeto Y mi cariño Esa persona Esa programación Es totalmente Zuliana ¿Sabes? Sí, por supuesto Siempre Bailando a los Zulianos Siempre que he llegado Con el disco Bajo el brazo Me dice Reinaldo Déjamelo ahí Lo voy a escuchar Y siempre lo pone Así es Siempre Disco nuevo El anterior Y siempre Eli Morales suena Allí Eli Morales padre Y este servidor Siempre Así es También tenemos que Tomar en cuenta El trabajo que viene Haciendo Fe y Alegría Bueno También 88.1 Ahí está Leopoldo Blanco Eso iba Esa excelente emisora 88.1 FM Ahí está Para bailar y gozar Con Leopoldo Blanco Todos los días De 10 a 12 La mastermanía De 2 a 4 Está Dori Salas Creo que de 4 a 6 Algo así Una emisora Que se pierde de vista La FM 88.1 Siempre apoyando Lo que es el talento Soliano Claro mi hermano Vamos a ir a comerciales En este segundo segmento Con un pedacito de la diferencia Ya realizamos en la parte final Hablando con Eli Morales Su europación La diferencia Ay compren el disco Para irme ya tú sabes Para el supermercado El magazine Soliano 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 Y cuando nadie se escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Les saludo a Jorge Velázquez Y los invito a que vean El magazine Soliano Eli Morales Invitado especial Junto a su orquesta La diferencia En el magazine Soliano Bien Eli Ya es la última parte Del magazine Hermano como todo Todo comienzo Desde su final Gracias Germán Nuevamente Por la invitación Siempre aquí está tu amigo Tu hermano Podría decirlo así A voz populi Siempre pues voy a estar ahí Las veces que Que me necesites Con o sin Tú sabes que es así Yo aquí voy a poner Los teléfonos de contacto De Eli Morales Para que llamen Para poder amenizar Su fiesta Claro Su empresa 15 años Matrimonio Hasta divorcio Claro también Está la página web El facebook Está el twitter El twitter Chico Este Y el contacto 0414 6441118 Ese es el contacto Delito Con Eli Morales Este servidor Claro que sí Claro que sí Apoyando siempre Lo que es el talento Soliano Y el show De Eli Morales ¿Cómo está? De cuántas canciones Un show de una hora Son 12 temas Aproximadamente Todo en vivo Ahí no hay secuencia Todo en vivo Una orquesta De 16 músicos Y si te dicen 8 Y vamos a cuadrar Bueno claro que sí Hay cuadramos Siempre Siempre cuadramos Lo importante es trabajar Eso es lo más importante De verdad Que la gente Quede a gusto Con nuestra actuación Como siempre Durante tantos años Bien Nosotros aquí en Magazine Contentos De apoyar el talento Soliano En este caso Eli Morales Una agrupación Que ya tiene 29 años ¿No? 29 años Ahora en marzo Sí señor Eli Morales A 35 años Dentro del medio Dentro del medio Radial Quiero enviar Antes de irme Quiero enviar un saludo Por supuesto A mi esposa Rina Saludo a mi hija Caroline Y a mi hijo Elí Ángel Saúl El mejor músico Timbalero que existe Con 5 años Mi hijo bello Hermoso Ese es un artista Ah y saludo También Tengo que nombrar A princesa la perrita mía Que la amo Y por supuesto A mi yerno Adrián León También el novio De mi hija Que siempre están A full sintonía En este programa De Caroline De Caroline Saludando a la familia De Lee Morales Gracias hermano Y gracias por estar Siempre en sintonía Hermano García Suliano Bien Vamos a despedir Con la orquesta En pleno Con la orquesta Lee Morales Con el hijo Cecilio Blanco Se me escapa Se me escapa Ah está Adolfo Tellería Donato Y Javier Mijara Ya lo nombré Así es Mientras ellos conforman La evaluación De Lee Morales La diferencia Y con ellos precisamente Nos vamos Y será hasta otra oportunidad Cuando la cultura La solana Nos vuelva a unir Amén Gracias Oye María Baila conmigo María Agarra el plato María Que el hueso sabroso está Agarra el plato María Que el hueso sabroso está No lo desprecie mi nena Y la masa donde irá No lo desprecie mi nena Y la masa donde irá Pobrecito de ese hueso Que se queda tan solito María 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 Pobrecito de ese hueso Que se queda tan solito María María Agarra el plato María Que el hueso sabroso está María El hueso María que sabroso está El hueso María que sabroso está ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Feliz Navidad! El hueso María que sabroso está Ese hueso no es pa' perro, ese hueso es pa' Ricardo El hueso María que sabroso está Pero mira mi negrita, mi morena, mi negrita, mi morena, mi negrita que sabroso está El hueso María que sabroso está ¡Ay! Ese hueso es de María, yo me lo chupo, chupo todo el día El hueso María que sabroso está Que no me den ese hueso, porque el hueso es de María El hueso es de María que sabroso está Baila, 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 baila María Tú eres la vida mía ¡Baila más! ¡Quita la diferencia! ¡Para bailar y gozar! ¡Ah!